Pero el amor venció, el amor venció y ya por fin aparece lo que mucha gente quería ver hace tiempo El acta de matrimonio que confirma el bodorrio entre Dalisa Esperanza Alegría y Edison Fernández Rafael Fernández de Paniagua Ay mira eso es cuando se estaban apeando ya, esas calles son de Nuevo York Mi vida lo que era un mito ya por fin Yo me casé ahí, ellos se casaron en New Jersey ¿Te casaste? En Queen ¿Por qué me casaste? Si hay que hacer la boda farsa por ella Yo reconozco el sol de esa vida y eso fue como el 31 de julio Te parece Queen, que ahí tu te puedes casar Este es un video paparazzi, la que se estaba apeando con el vestido de su clarito Es la prima Es Dalisa Alegría Y el jacket negro es Mozart las varas Ok mi vida, pero por ¿Qué es lo que dijo José Ángel? El acta de matrimonio El acta de matrimonio por fin se vio Mira ahí more Vamos a leerla Yelida Y no hubo una Ay no Bride Grooms Post Erickson Rafael Fernández Paniagua Bride Grooms Post Dalisa Alegría No, Dalisa Magdalena Dalisa Alegría, Alegría Fernández Ella es Magdalena Alegría Gómez ¿Dónde dice Magdalena? Tú ciegas Es el nombre que está borroso Ahí donde Certificado de matrimonio de registro New York Department of Health Bueno mi vida, para las personas que decían que era mentira mi cielo Ahí está la prueba Entonces le voy a explicar, para tu casarte, por ejemplo En el condado de Queens Simplemente tienes que llevar un acta de divorcio si fuiste casado Ambos ¿Verdad? Tener sus papeles en regla ¿Qué es el caso? Ambos son divorciados Y te casas de inmediato Te hacen la pregunta Me hicieron muchísimas cosas Yo dije que sí a todo Con los papeles Fue una señora de 90 años La jueza que nos casó dijo un reguero de cosas Después la mardije porque dijo la buena y la mala Y te tocó la mala solamente Exactamente En los datos de nacimiento nada más Son las fechas de Dalisa Ah no, está la de Mozart también De los 88 Ella es más vieja que él Ah pero un toquecito técnico Pero eso se nota 83, 84, 85, 86, 87, 85 Cinco años mayor Cinco años mayor Eso no es nada Bueno Dalisa Magdalena, Alegría Gómez Y la señora de Fernández Alegría Fernández Alegría 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 Oye es que el lunes 23 Esta noche viene foto porno No No mi vida porque ya salió la imagen ¿Tú crees? Ya salió la imagen Además la imagen de la de la hasta amores Eso tiene rodando el fin de semana Y esa pobre muchacha ya no puede hacer nada Mi amor cuando mi perra estaba pariendo ayer Yo estaba subiendo la foto del arte Yo te mira y yo te voy a decir Eso fue ayer a las 3 y media de la tarde Mi amor que me la enviaron Y yo te voy a decir una cosa Casarse en Estados Unidos es una pela Son muchos los reguines Y para divorciarse es el lío Esa gente no acepta un divorcio así por así Es un compromiso mayor que casarse aquí en los reguines La República Dominicana Mi vida y ese fue el buffet de la de la Tú te pasaste pero ya te divorciaste Yo no sé todavía no Ella perdió la memoria Ya no estaba Para eso si es vieja con Alzheimer No pero ya tiene otra Ay Dios mío Alegría y como tú eres amiga de Dalisa Esa es la celebración dale para atrás La Pito pregunta si esa es la celebración Y la Pito vio como un rabo que si ese era el buffet Que si ese era el buffet de la de la boda No sé por qué no fui Ok mi vida Pregúntame por qué no fui Porque no tengo pasaporte ni tengo visa tampoco Pregúntame por qué no la tengo Porque no te importa Pitonisa No 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 tranquilo mi cielo Pero te puedo llevar para la hora loca si la hacen aquí No mi vida lo que hay que decir que felicidades mi cielo Ya por fin hay una prueba de que se casaron Y ahora hay que esperar mi vida a lo que es la boda en grande mi cielo Porque bastante que han jodido con la maldita boda Que espero mi amor que cuando hagan la actividad Sea mi amor Si quiere que no la hagan total Ay no yo quiero ir a Lambert Que se casaron Que no va niña Ya se casaron Ya se casaron Lo importante fue firme el papel Para estar asegurado con trincelio ¿Y tú crees que ella no haya visto o se casó sin miedo? Mi amor ella lo vio desde cuando Mi amor Ella lo vio desde el lanzamiento de la revista Y la celebración de la película Mi vida Ella lo vio desde ricojón Más antes Ella lo estaba viendo desde antes madre 28 a 31 ¿Se acuerdan? Claro El amor recio Tengo ganas de casarme Si Otra vez more Cásate Cásate ¿De quién estamos hablando? Se divorció Son demasiadas emociones para un beso de la semana